Buenos días, ánimo. Vamos a dedicar el día de hoy a responder preguntas, nada más presumirles. Que ya está, ya va a empezar a distribuirse para llegar a librerías y ya me dice el editorial que a partir de mañana puede estar en plataformas, en las ventas que se hacen por internet. Aquí está el fundamento de nuestra política, lo que se aplica en el periodo post neoliberal. Ya ven que siempre decían que no había de otra, aquí está el modelo alternativo hacia una economía moral, ahí queda eso. Ahora sí. Vamos hasta atrás con las compañeras mujeres. Presidente, buenos días. Por un lado, me gustaría preguntarle cuál es su opinión. Hoy Enrique Graue va a tomar protesta como rector en esta reelección y se da en un ambiente en donde ha habido varios disturbios dentro de Ciudad Universitaria. La semana pasada hubo por parte de grupos encapuchados, algunos se dice que son grupos porriles, incluso quemaron la bandera nacional. Me gustaría saber su opinión y qué le ha comunicado la fiscalía sobre este tema. Esa sería mi primera pregunta y ahorita le hago una segunda. Gracias. Bueno, que me da gusto que de manera democrática se haya decidido apoyar al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra universidad y le deseo al doctor Gower que le vaya muy bien. Lo vi ayer en la ceremonia en la que se entregaron los premios de arquitectura, de ingeniería, también lo felicité, y estamos trabajando de manera coordinada, desde luego con absoluto respeto a la autonomía universitaria, pero hay cooperación, sobre todo en la elaboración de proyectos. La UNAM está contribuyendo en apoyar al gobierno en la elaboración de proyectos, Musical. Hacios, como enfrentados. Lo consultó a los que acabamos con la Universidad de México, con bolsas de infraestructura. ¿Cómo están construidas con lo que podría hacer? ice el trabajo a la universidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el estatus de la universidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, y con el estatus de la universidad que estos actos de violencia, desde luego que reprobamos todo lo que signifique la utilización de la fuerza y recomendamos no caer en provocaciones. A veces los adversarios te desesperan, ya andan desquiciados, nerviosos, provocando y hay que hacerse a un ladito, sacarles la vuelta, no caer en la trampa de la confrontación, de la violencia, porque eso es lo que buscan. Son grupos que se van aislando por ese tipo de actitudes. Entonces, la mejor manera de enfrentar estos problemas es no cayendo en la provocación. La misma ciudadanía les va retirando el apoyo, porque en estos casos ni siquiera son causas justas, ya cuando se tapan la cara y no hay un pliego petitorio, nada más es chocar, irrumpir y cometer excesos, el cambio tiene que hacerse de manera pacífica, vamos a la transformación por el camino de la concordia. Y eso también debe entenderse, no es propio de una corriente de izquierda, eso tiene que ver más con el conservadurismo. Dicen anarquistas, no, que no ofendan a los Rodismagón y ellos no actuaban de esa manera. Estaban luchando desde el periodismo, en la organización social, tuvieron que ver en las huelgas de Cananea, de Río Blanco, en los movimientos sociales, pero no, imagínense los magonistas, los magonistas, el movimiento anarquista nacional que aportó tanto para la transformación de México que manda una bandera. ¿Se imaginan eso?, entonces, no caer en provocación de nada. Además, ¿para qué se tapan la cara? Con todo respeto. La fiscalía le ha dado algún reporte porque se informó que se iban a investigar quienes estuvieron detrás de estos actos. Y mi segunda pregunta sería, bueno, ya han pasado varios días de que Evo Morales está en nuestro país y bueno, se han desatado, digamos, opiniones muy encontradas, pero yo le quiero preguntar. Hace unos días se difundieron unos videos donde él aparece saliendo de un restaurante de una zona de alta plusvalía. Me gustaría preguntarle sobre esto, bajo qué condiciones él está en nuestro país y en su calidad de asilado, digamos, qué derechos y qué obligaciones debe de tener aquí en nuestro país. Mire, eso también no hay que tratarlo mucho, porque es parte de posturas conservadoras y no hay que hacerles el caldo gordo, la verdad es que actuamos de conformidad con la Constitución, es mejor que se lea la Constitución. A ver, no podremos ustedes que son tan eficaces, todo ese equipo. El 89 de la Constitución, vamos a recetárselos a los conservadores, no, el 11, dicen los abogados, entre ellos, es común escuchar, ¿qué quieres?, ¿que te lea el artículo?, entonces no está de más. Aparte de lo que establece la Constitución, México ha participado en convenciones sobre asilo y nos apegamos a esas dos convenciones, una de los años 20 del siglo pasado, de La Habana, y otra convención de los años 50 de Caracas, Venezuela. Entonces, ese es el marco legal. Lo demás son pasiones, aquí debe estar, sí, pero es un párrafo. El de abajo, ¿verdad? El de abajo, ¿verdad? El de abajo, ¿verdad? Espitación. Sí, el segundo punto, por la parte de la admiración. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. ¿cuántas veces lo van a hacer?, a repetir, el reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político se realizarán de conformidad con los tratados internacionales a los que hice referencia, la ley regulará sus procedencias y excepciones. Esto aplica para perseguidos políticos, por eso actuamos como lo estamos haciendo. Y les pido que revisen las dos convenciones a las que hice referencia, porque ahí se define sobre las libertades de quienes reciben asilo, sobre todo en la Convención de Venezuela de los años 50, ahí está estipulado, establecido. Entonces, actuamos de conformidad con nuestra Constitución y de conformidad con el derecho internacional. Y ya lo demás tiene que ver con las posturas políticas, ideológicas que se tienen, pero no vamos nosotros a meternos en esta polémica. Ya nosotros hemos decidido otorgar el asilo, es un derecho, además es algo que forma parte de la política exterior de México, es consustancial a la política exterior de México, es algo que enaltece a México y espero comprendan, tanto al interior del país como en el extranjero, que se trata de una política que se trata de una política que viene de lejos, que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, la protección a perseguidos políticos, que como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, se ha puesto en práctica hasta en momentos muy difíciles, México le ha dado albergue, protección, refugio a integrantes de las comunidades ciudadanas, judías, libanesas, españoles, dirigentes perseguidos durante el estalinismo, como el caso de Trotsky, lo que se hizo con el asilo a quienes fueron perseguidos durante los años 70 por el establecimiento rel Lite, por tiempo, violento, терene cancerígena,mandad, y negar y poder tomar manera uniforma o al agrio o al Turnsman era impímico, revitalismo, entonces quién era más fácil, muscular, reemprender de 내년 el tema. La movilidad social está en síntrando a una costa mínima milígica, y optó en acto Cuídren inicia y es un empleo de que se ha demostrado, ni los mismos thinkles en los países chinos y punishedores, que no pasan a las escalเอales, sirven exclusivas, marav 빠�vez o la agrupción salarial con interpretación, etcére техjam Choi de los Argentina, de Chile, de Bolivia, de Ecuador, que llegaron refugiados en el caso de Chile por el golpe de estado de septiembre de 1973 y así en otros casos. Todo lo demás, porque habla Evo, que si cuanto cuesta darle la protección, el sustento, también, todo eso, con todo respeto, es secundario, no es esencial y les diría que en algunos casos todo ese tipo de cosas está muy cercano a la mezquindad. Y eso no es lo que representa México. Si hay respeto a nuestro país, en el mundo, es por nuestra actitud generosa y fraterna con otros pueblos. Entonces, eso es lo que podría decir. Bueno, ustedes dos. Buenos días, presidente Marco Antonio Olveda del periódico. Le voy a leer un texto del 4 de noviembre de este año, fechado en Nueva York, del Premio Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz, es más menos. Al final de la Guerra Fría el politólogo Francis Fukuyama escribió un famoso ensayo titulado El fin de la historia, donde sostuvo que el derrumbe del comunismo eliminaría el último obstáculo que separaba al mundo de su destino de democracia liberal y economía de mercado. Muchos estuvieron de acuerdo. Hoy, ante una retirada del orden mundial liberal basado en reglas con autócratas y demagogos al mando de países que albergan mucho más de la mitad de la población mundial, la idea de Fukuyama parece anticuado e ingenuo, pero esa idea aportó sustento a la doctrina económica neoliberal que prevaleció en los últimos 40 años. Hoy la credibilidad de la fe neoliberal en la total desigualdad de mercados como forma más segura de alcanzar la prosperidad, compartiendo esta en terapia, está en terapia intensiva y por buenos motivos la pérdida simultánea de confianza en el liberalismo y la democracia, no es conciencia o mera correlación. Presidente, en estos 40 años de neoliberalismo en el mundo, en América, principalmente África y quizá en algunos países del Medio Oriente, incluso este proyecto económico, si así se puede decir, ¿ha debilitado las democracias también? Bueno, yo sostengo que la política neoliberal afectó mucho a los pueblos porque significó el saqueo de los recursos naturales y la transferencia de bienes de la sociedad, de bienes de la colectividad a particulares nacionales y extranjeros, pero al mismo tiempo ese modelo fue creando contradicciones, porque ningún modelo puede tener éxito si se sustenta en el empobrecimiento de las masas y en el enriquecimiento de las minorías. Entonces, este modelo que se impuso en México y en el mundo, el modelo neoliberal, en el caso de México se aplicó casi idéntico en el porfiriato. El modelo neoliberal mexicano es una calca de lo que fue el porfirismo. Por eso hablo de neoliberalismo o neoporfirismo, es más apropiado en el caso de México hablar de neoporfirismo. Entonces, ¿qué dio como resultado el porfiriato o a qué condujo?, hubo un progreso con esclavitud, eso fue el auge del Enequén, por ejemplo, o el despojo de las tierras a las comunidades indígenas, el exterminio de yaquis, de mayas para quitarles sus tierras. La entrega de los recursos naturales como el petróleo, las minas, por ejemplo, Cananea prácticamente no existía hasta antes del porfiriato. Y, como se entrega la concesión a una empresa minera estadounidense, surge Cananea y empieza a crecer y así otros lugares, no existía Torreón, era como una ranchería, pero con los ferrocarriles, con las concesiones se convierte en una estación del tren importante, en un cruce de trenes y crece Torreón. Pero al mismo tiempo que se da ese crecimiento sin justicia, ese progreso sin justicia, pues se va creando una gran inconformidad por la falta de libertades, por la esclavitud, porque había haciendas con peones acasillados, haciendas en donde azotaban a los peones. Entonces, si se quería casar un peón, le tenían que pedir permiso al amo. Hay una parte, una novela de ese entonces en un diálogo donde Perico, que era un peón, le dice a Casilda, su novia, ¿me querés, Casilda?, y Casilda le contesta, ¿quién sabe si quiere el amo? Pero eso se da hace 100 años, apenas. La esclavitud es abolida en México en 1914, 1915, hace 100 años. Entonces, eso que existía de injusticia por ese modelo fue lo que condujo a la Revolución. Por eso los peones secundaron al movimiento revolucionario, los obreros lo mismo, imagínense trabajar 16 horas diarias por 25 centavos sin día de descanso. Entonces, no podemos olvidar la Revolución, mañana estamos invitados al desfile, ¿cómo vamos a olvidar eso? Pero regresando al planteamiento de Stiglitz, yo diría está demostrado, al menos en el caso de México que un modelo que oprime, que empobrece al pueblo, no tiene viabilidad, no tiene futuro. Tarde o temprano produce inestabilidad, violencia e ingobernabilidad. Nosotros tenemos que celebrar que de manera democrática, sin violencia, logramos hacer a un lado el modelo neoliberal o neoporfirista. Por eso no debemos de sorprendernos si hay reacciones, si hay resistencias. Esto es normal, pero estamos avanzando en la transformación por los causas democráticos. El neoliberalismo no pudo destruir la democracia y si tienen éxito, los conservadores utilizando a la fuerza no dejan de ser transitorio, los pueblos siempre van a querer vivir en libertad y con democracia. Esa es una lección. Por eso tenemos que buscar otro modelo, otra alternativa y existe que podamos tener crecimiento económico con justicia, que no se acumule nada más la riqueza en unas cuantas manos, y que haya millones de pobres, miseria pública, tiene que haber más igualdad, una distribución más equitativa, más justa de la riqueza que se produce en México, distribuir el fruto del trabajo de los mexicanos con justicia. Y hacia allá vamos y vamos muy bien. Hoy van a dar a conocer los datos de inversión extranjera en México y van a sorprender los datos sobre crecimiento de inversión extranjera, porque vamos muy bien. Entonces, tenemos una economía que está sólida, fuerte y al mismo tiempo estamos actuando de manera democrática, se respetan los derechos individuales, no se afectan intereses utilizando al Estado para eso, no se fabrican delitos, no se persigue a nadie, no se violan derechos derechos humanos, se garantiza la libertad de expresión, nunca vamos a censurar a nadie y vamos caminando. Entonces, sí es evidente que, al menos en México, el neoliberalismo resultó un rotundo fracaso. Y esto lo expongo en el libro. ¿Y por qué, entre otras cosas, por la extravagante corrupción que imperaba? Estamos buscando acabar con la corrupción, nada más les digo, miren cómo empieza. No, porque si no la editorial me va a reclamar, decirle ya no lo van a comprar. Fíjense cómo empieza el libro, el capítulo uno. La corrupción fue por mucho tiempo, fue por mucho tiempo el principal problema de México. En la historia se registran infinidad de casos sobre este fenómeno económico y político, fenómeno económico y político, la corrupción, sostengo, es un fenómeno económico y político, que de manera absurda e interesada ha sido calificado como social o cultural. Acuérdense lo que se decía, que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México, algo absurdo y ofensivo. Apenas desembarcó en Veracruz el conquistador Hernán Cortés y sin ningún fundamento legal, porque eso se puede probar, no había ningún fundamento legal. Se autonombró alcalde, fue el primer fraude y jefe del ejército invasor. Décadas después, como cinco décadas, uno de sus soldados, el famoso historiador Bernal Díaz del Castillo, que llegó con él, denunció que el reparto del Tesoro de Moctezuma se verificó de manera irregular, porque antes de la distribución, antes de que lo repartieran, cito textualmente de lo que dice Bernal, faltaba la tercia parte de ello, que lo tomaban y escondían así por la parte de Cortés como de los capitanes y otros que no se sabía y se iba menoscabando. Luego, cierro la cita, las comillas de la cita, luego, antes de repartirlo ya estaba menguado, en palabras de Bernal, menoscabado. Luego de esos, ya ahí sí le pongo yo de mi cosecha, moches iniciales. Entonces, cuando llegó la hora de repartir el botín, ahí vuelvo a citar a Bernal, Cortés separó el quinto real y se dio otro quinto a sí mismo y los soldados recibieron unas cuantas que no valían más de 100 pesos desde la llegada de los conquistadores. Durante la colonia, bueno, hay otros casos. Esto continúa en el México independiente. Si acaso hay honestidad en la época de los liberales, acuérdense que había liberales que surcían sus uniformes. Y recuerdo algo de esa época, el héroe de los tabasqueños, Gregorio Méndez Magaña, era comerciante y encabezó la lucha contra los franceses, luego fue gobernador del estado y cuando murió sus familiares no tenían ni para su entierro. Vicente Riva Palacio, este es otro caso, abandonó el ejército y se retiró a la vida privada, básicamente a escribir. Poco después se entrevistó con el presidente Juárez y el Benemérito reconoció que la nación le debía, cito, arriba Palacio, por no haber cobrado sus haberes de coronel y general e incluso haber pagado de su bolsillo a la tropa durante los primeros años de la guerra. La respuesta de Riva Palacio fue, señor presidente, a la patria se le sirve, no se le cobra. Pero esto fue en ese periodo de la República Restaurada, luego con el porfiriato impera la corrupción. Y lo pruebo, hay un negocio que hacen. Había un ferrocarril al inicio del porfiriato que lo había construido o lo inauguró Sebastián Lerdo de Tejado, el primer ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz, 600 kilómetros, y se había hecho con presupuesto público, nícel porfiriato y venden acciones de ese ferrocarril, y las venden pues abajo de su precio. Se cotizaban esas acciones en 16 libras esterlinas en Londres y las vendieron en 10 libras esterlinas, las acciones, y a los seis meses uno de los compradores firmó como testigo en la boda en que se casó Benito Juárez con Carmelita Romero Rubio. Entonces, cuando al final del porfiriato se compran las acciones de nuevo de todos los ferrocarriles que se habían construido, de todas las líneas férreas, de todas las concesiones de ferrocarriles, porque eso a lo mejor no se sabe, pero al término del régimen de Porfirio Díaz se compran las concesiones, fue como un foaproa, se rescata a las empresas a las que les habían entregado las concesiones. O sea, esto que vivimos en el periodo neoliberal, repito, tiene ese antecedente, se compran las acciones. Lo mismo, el hermano del secretario de Hacienda, de Limantur, se entera que el gobierno iba a comprar las acciones, consigue un crédito y compra las acciones antes de que las adquiera del gobierno a precios que estaban por los suelos. Cuando el gobierno compra las acciones ya tenían otro valor, porque tenía información privilegiada. ¿Quién cuenta esto de este negocio de los Limantur? Bulnes, Francisco Bulnes, que era defensor del régimen, él mismo. Y así la revolución no pudo con la corrupción, se siguieron haciendo negocios. Aquí describo cómo el mismo Álvaro Obregón contaba de cuando le quitaron el brazo. Les leo este párrafo. Obregón solía narrar que cuando perdió un brazo en la batalla de Celaya, enfrentando a las tropas de Francisco Villa, sus hombres buscaban y buscaban la extremidad sin encontrarla, hasta que un amigo íntimo que lo conocía perfectamente, es entre comillas, porque es de él, sacó del bolsillo una reluciente pieza de oro, una moneda denominada azteca. Y en cuanto la alzó y la mostró a los demás, cito, comillas. Todos presenciaron un milagro, el brazo se vino saltando de no sé dónde hasta el lugar en que se había levantado el azteca, se extendió el brazo y lo cogió cariñosamente entre sus dedos. Fue la única manera, dice, de hacer que apareciera mi brazo perdido. Bueno, aquí hay cosas de los últimos tiempos, pero ya eso les queda a ustedes. Este es el principal problema que estamos enfrentando, porque esto es lo que más ha dañado a México. Entonces, una economía moral en nuestro país, porque tampoco se pueden extrapolar experiencias, además cada país tiene su propia historia, pero en México lo que se necesitaba era desterrar la corrupción. Y el modelo neoliberal era consustancial a la corrupción. Entonces, al no existir la corrupción tiene que haber crecimiento económico y va a haber empleos y desarrollo y bienestar. Y así lo están entendiendo las empresas que vienen a México a invertir. Y la prueba fehaciente es, repito, el que está creciendo como nunca la inversión extranjera, porque hay estabilidad social, política, gobernabilidad, estado de derecho y no hay corrupción. Imagínense cómo participan las empresas si de antemano se sabe quién va a ganar una licitación. ¿Qué no había en los pasados gobiernos empresas predilectas, que ganaban siempre las obras, empresas extranjeras o nacionales? Ya lo hemos dicho aquí, pero en el tiempo de Calderón la empresa predilecta era una empresa española, ahora recuerdo… No, esa es otra, Repsol, era la principal, y en el año pasado OHL, otra empresa española. La empresa esta, OHL, ganaba contratos hasta empresas nacionales como las de Slim. Imagínense, una vez se hizo una licitación y hubo varios casos, pero voy a contar uno, en donde una empresa de Slim gana la licitación porque ofrece el mejor precio, le gana a OHL, que queda en segundo o en tercer lugar, pero al final le entregan la obra a OHL. ¿Y saben qué utilizaron como excusa?, que escribieron para descalificar a la empresa de Slim, que la empresa de Slim no tenía solvencia económica, que era una empresa sin solvencia económica. Entonces, si eso ya no hay, si eso ya no existe, si no sucede lo que pasaba con los contratos de Odebrecht, imagínense poner una planta de polietileno donde les dan el crédito, la banca de desarrollo les da el crédito para construir la planta, y el gobierno se compromete también a entregarles el gas para sacar la materia prima y dejan sin gas a las plantas de Pemex para darle gas a la planta de Odebrecht. Y si se continúa así, pues nunca podríamos salir adelante. Entonces, el principal problema es la corrupción. Afortunadamente se está entendiendo que ya no debemos de continuar con este régimen corrupto. Claro, no es fácil de aceptar, hay presiones, hay resistencias, pero tampoco son para quitar el sueño, es normal. Y repito, vamos al cambio por el camino de la concordia, sin autoritarismos, sin uso de la fuerza, sin perseguir a nadie. Así que no es mi fuerte la venganza y vamos avanzando. Sí, pero a ver. Buenos días, presidente. Han Salazar, multiplataforma ZMG, Grupo Político, Zócalo Virtual. A propósito de este tema, traigo una pregunta. El pasado miércoles se presentó la serie documental Guerra Híbrida, dirigida por Daniel Marmolejo, donde se aborda la nueva estrategia para desestabilizar gobiernos electos democráticamente, pero que le son incómodos a la élite neoliberal. Le cito brevemente de una entrevista del director lo que afirmó él. Quienes desarrollan estas estrategias son los que están interesados en la destrucción del Estado-nación y el deterioro del más reciente avance democrático. Es parte del coletazo del neoliberalismo que cuando no destruye el modelo de Estado-nación lo pervierte. Con deudas interminables, como pasó en Argentina, quizás no sea tan difícil saber quiénes son los enemigos. Estos se evidencian a partir de que, por ejemplo, en México, en un gobierno que todavía no cumple un año, han salido a destruir las visiones y los enfoques del gobierno actual. Primeramente le pregunto, ¿usted sabía de este documental? ¿Qué opinión le merece este planteamiento del director Daniel Marmolejo? Y su gobierno no desdeña este tipo de nuevas estrategias que se han surtido, que sí han surtido efecto… Recientemente se ha visto en Latinoamérica. A propósito de lo que usted dice, el tema neoliberal son enemigos poderosos, no sólo nacionales, es un modelo que rebasa nuestras fronteras. ¿Cómo enfrentar esto, cómo el riesgo sigue latente, puesto que el enfoque y ahora que presenta su libro hacia una nueva economía, la economía moral, qué reflexión le da este tema? Yo siento que en una sociedad democrática el poder lo tienen los ciudadanos y son los ciudadanos los que van a decidir y nosotros estamos creando los cauces para que los ciudadanos participen de manera pacífica, ordenada y decidan sobre su destino. No, la revocación del mandato es para eso. Puede haber mucha polémica y cuestionamientos en los medios, críticas y también apoyos, confrontación política. Al final, si hay un método democrático para dirimir, para resolver diferencias, pues siempre va a haber paz y va a haber tranquilidad. Nosotros sostenemos que el conservadurismo en México está moralmente derrotado y es retomar a Juárez. ¿Qué decía Juárez? ¿Qué decía Juárez? El triunfo de la reacción es moralmente imposible. ¿Cómo iban a triunfar los conservadores si se atrevieron a ir al extranjero a traer a un príncipe? Si le abrieron la puerta a los franceses para que nos invadieran. Claro que no tenían autoridad moral, estaban condenados a fracasar. Entonces, eso es lo mismo. ¿Quién va a querer en estos días que se regrese a lo propio de la corrupción, del saqueo? ¿Quién con un poco de luz en la frente va a desear que siga la corrupción que imperaba durante todo el periodo neoliberal? Entonces, hay que tenerle mucha confianza a la gente, al pueblo. Siempre digo el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente está muy consciente. Entonces, no va a suceder nada, al contrario, se está consolidando el movimiento. Claro, hay que avanzar, hay que avanzar, hay que sentar las bases para la transformación, para que también les cueste más trabajo en el caso de que regresen, porque también si se actúa de manera democrática hay que aceptar la alternancia. Ni modo de que se va a aspirar a ser eterno en la política, siempre tiene que haber la alternancia, porque esa es la democracia, entonces, ¿cuál es nuestro papel? Avanzar pronto, establecer bases nuevas para que vivamos en un país justo, en una sociedad mejor y que les cueste trabajo, dar marcha atrás. Saben, había un término que usaban los liberales que me gusta mucho, decía que les costara trabajo a los conservadores retrogradar, retrogradar, es un término del siglo XIX, es echar para atrás, viene de retrógrada. Retrogradar es regresar a lo de antes. Entonces, no hay problema en lo que corresponde a México, vamos bien. Segunda pregunta, presidente. Con respecto a la construcción del Tren Maya, ya el viernes pasado se presentó una ruta sobre las consultas que se realizarán a las comunidades para que no sólo den su opinión, sino su visto bueno a este proyecto de su administración. El miércoles 7 de agosto usted afirmó con respecto a la oposición del EZLN a esta obra lo siguiente. Vamos a actuar con mucha prudencia y vamos a convencer no a imponer nada, no vemos a los zapatistas ni siquiera como adversarios, mucho menos como enemigos, pensamos que no tiene la información completa. Le pregunto al respecto. ¿Ha habido acercamientos con la dirigencia del EZLN de ese momento a la fecha? Y si no lo ha habido, ¿habría la posibilidad de que la Secretaría de Gobernación buscara una mesa de diálogo con ellos? Usted ha mencionado, ha reflexionado en esta posibilidad de acercamiento de un puente de diálogo, concretamente con respecto a esta obra insignia de su administración. Le agradezco las respuestas. Sí, nosotros estamos abiertos al diálogo, pero en este caso en particular creo que lo mejor es socializar la información, así como lo hacemos, meter toda la información al internet, que se conozca y desde luego no cerrar las puertas al diálogo a nadie, que todo el que quiera dialogar y conocer más sobre los proyectos tenga información y se le respete. Buenos días, señor presidente, Carlos Montesinos de la Hoguera. Nada más un par de detalles sobre su libro. Primero, si ya le informaron de cuánto va a ser el tiraje de esta primera edición. Usted ya durante mucho tiempo nos ha informado que su sustento viene precisamente de la venta de sus libros. Ahora con este salario presidencial que percibe de 108 mil pesos, ya reducido, ¿va a dedicar estas ganancias de lo que venga de este libro a algún uso especial, lo va a donar, lo va a ahorrar? ¿Tiene algún uso especial para esto? Muchas gracias. Bueno, lo estoy pensando, estoy en eso. Sí sé que el primer tiraje es de 40 mil, pero ya están trabajando en la segunda edición. Además, me interesa la segunda edición, porque como en cualquier texto, pues hay errores y ya se corrigen para la segunda edición y hay que se va a hacer pronto. Me dice la editorial, que es Planeta, que va a estar ya en venta, les comentaba mañana, no en librerías digital, 140 pesos. Ya ven cómo son los que se dedican a esto, no los editores, que son muy profesionales, pero le ponen creo que 139, 90. ¿Para el formato físico no lo han adelantado? No, no, yo creo que va a costar un poco más así. ¿Y qué voy a hacer con las regalías? Lo estoy viendo. La vez pasada entregué parte de las regalías a damnificados de los círculos, Ahora voy a ver qué hago. O sea, tengo que consultar. Gracias. Gracias, señor presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Arsa Comunicaciones. Señor presidente, hace unos meses le informé que el agua de Jalpa de Méndez, Tabasco de las comunidades cercanas al Pozo Civics 1, están contaminadas. Tuvimos la oportunidad de hacer un reportaje donde constatamos con exámenes de laboratorio que este vital líquido contiene H2S, hierro en grandes cantidades, sulfatos y fosfatos, no es agua potable. Están muriendo los animales, además de que los niños y los adultos mayores cada vez están más enfermos, porque beben esta agua y además se bañan con ella. Tenemos los certificados médicos de que esto se debe al agua potable, aquí los traigo para entregárselas. Estas personas están solicitando su intervención para ver si les puede poner una planta tratadora de agua y además hay una escuela a cuatrocientos metros de este pozo. Sí. ¿Qué piensa al respecto? Gracias. Sí, nos entregas tu información y yo me hago cargo de que sean atendidos. Muchísimas gracias. Y por otra parte, ahí mismo en Jalpa de Méndez tenemos una denuncia de las mismas comunidades que dicen que Jesús Albán, alcalde de Jalpa de Méndez, y el delegado José Luis Mendoza, encargado de atención a las comunidades, los están obligando a firmar de un contrato que también aquí traemos con mentiras y a precios muy bajos y muy leoninos. Entonces, quieren su intervención para que no abusen de ellos. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias. Ahorita con Jesús y pedirle al director de Pemex, Octavio Romero López, que lo vea personalmente. Buenos días, presidente. Shaila Rosagelco, responsable del Grupo Gil y El Imparcial, La Crónica y Frontera de Tijuana. Presidente, ayer dijo que ya se está investigando el tema de la masacre de las familias Langford y LeBarón, preguntarle si nos puede dar algún adelanto, si tiene algún avance sobre las investigaciones. Después de esta masacre en Bavispe se han entrevistado a varios alcaldes de municipios de Sonora que colindan con Chihuahua y han comentado que les hacen falta policías municipales y equipamiento. Por ejemplo, en Tesopaco, que es un municipio al sur que colinda con Chihuahua, tienen cinco mil habitantes y hay tres policías y un comisario. Entonces, ¿de qué manera el gobierno federal se está coordinando con los gobiernos municipales para el tema de la seguridad de las policías? Gracias. Sí, estamos atendiendo el caso especial, es una investigación abierta, estamos trabajando de manera conjunta todas las dependencias federales, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, Inteligencia y en coordinación con las procuradurías estatales, de fiscalías ahora, de Chihuahua y de Sonora y con la Fiscalía General. Se está haciendo la investigación y se está actuando. ¿Cuándo podemos tener resultados? Yo espero que pronto y se les va a informar. No queremos cometer imprudencias, pero sí se está trabajando en la investigación. Y acerca de lo que planteas de los policías, ese es un problema nacional que también estamos atendiendo, porque hasta en los estados son pocos los policías. Es que era increíble lo que sucedía, no había policías, un grave problema de inseguridad y de violencia y no había policías federales ni en los estados ni en los municipios. Si ven las estadísticas, México era y sigue siendo de los países con menos policías en el mundo, por número de habitantes. Y esto que dices de los municipios de Sonora se reproduce en más de la mitad de los municipios del país, de los cerca de los dos mil 500 municipios, en mil, cuando menos, hay uno, dos, tres policías. Y en la policía estatal lo mismo. Les comentaba yo del caso del Estado de México, 18 millones de habitantes y había 20, 25 mil policías en el Estado de México, en el Estado de México, bueno, a nivel federal, realmente efectivos de la policía federal eran 10 mil para todo el país, entonces, ¿cómo iban a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia? Entonces, por eso fue importante la creación de la Guardia y ahí vamos, poco a poco, aumentando el número de elementos para distribuir la Guardia Nacional en todo el territorio. Además, hay un acuerdo para que los fondos que reciben estados y municipios en materia de seguridad se ocupen de manera prioritaria en la contratación de policías y que se les pague bien y que tengan prestaciones sociales, porque se usaba ese fondo hasta para financiar las graduaciones, no sólo de temas de seguridad, sino para otro tipo de cosas. Entonces, se está procurando el que mejoren las policías estatales y municipales. Solo nada más para preguntarle del tema de la investigación del caso de las familias LeBarón y Langford, ¿le han dicho cuántas líneas de investigación hay, sin que nos dé detalles, pero cuántas hay alrededor del caso? Sí, hay información ya, pero no puedo informarlo. Tenemos todo el testimonio que se los vamos a presentar en su momento, de todo lo que se ha hecho desde el principio en la investigación y en su momento, les vamos a presentar todos los elementos. Hay una misión, hay un operativo especial para tratar este asunto, como en otros casos, pero sí estamos trabajando. Hay un video de la familia LeBarón, bueno, Adrián LeBarón menciona que hay un video… Adrián LeBarón. Augusto Tempa, del Heraldo Televisión. Adrián LeBarón menciona que hay un video donde se aprecia que varios sujetos bajan del monte a atacar a su hija y que ellos mismos ordenan que quemaran la camioneta, es decir, fue un ataque directo, no fue una confusión como lo mencionaba Durazo. Entonces, ¿cuándo podría presentarnos ese video?, si se va a presentar. Y por supuesto, también ellos mencionan que no hay una comunicación de usted con ellos. Si usted se ha reunido con las víctimas, las familiares de las víctimas de Ayotzinapa, pero no se ha reunido con los familiares de esta tragedia, entonces, si usted tendría la intención de reunirse con familiares… ¿Se necesita? Sí, y claro, porque ellos tienen todo el derecho y además es muy justo lo que plantean. Si ellos desean entrevistarse conmigo, yo estoy en la mejor disposición de hacerlo y de explicarles qué es lo que se está haciendo. A ellos sí les daríamos más información. Lo que puedo decir a ellos y a todos los mexicanos es que estamos trabajando en la investigación y que se tenga confianza, porque tenemos ventajas. Esto debe de tomarse en cuenta. Nosotros no protegemos a nadie. Ya el Estado mexicano no es el principal violador de los derechos humanos, como era antes, ya no hay impunidad. O sea, porque yo entiendo que sigan viendo con desconfianza al gobierno, nada más que ya no somos los mismos, nosotros no vamos a ocultar nada, no vamos a darle impunidad a nadie. ¿Quién tiene criterios? Eso es parte de la investigación, si existe, quienes tienen a su cargo, la investigación tienen todos los elementos. Pero no se trata de caer en conjeturas, este es un asunto muy serio, que no vaya a pasar lo que sucedió en el caso de Sinaloa, que por buscar la nota… Yo me acuerdo que decían los compañeros periodistas, decían la nota es la nota, entonces ya son otras condiciones y no era del todo exacto eso, de que la nota era la nota. Gracias, presidente. Buenos días. Alfonso Bárcenas, de Cadena Raza, Radio 620. Sobre el tema migratorio y seguridad, sabemos que están pasando casos muy fuertes como la avenida LeBarón y más inseguridad en la frontera. Ya se viene el retorno de varios migrantes que vienen a pasar aquí el fin de año. ¿Qué garantía les da el gobierno? Sobre todo va a haber un operativo especial, va a participar la Guardia Nacional en caravanas para acompañar su destino a los migrantes. ¿Cuál es el mensaje del presidente que les da a los migrantes que están en Estados Unidos? Gracias. Vamos a presentar aquí, en esta mañanera, todo un plan para la protección de nuestros paisanos migrantes que vienen a ver a sus familiares el fin de año. Ya se está trabajando, ya incluso se tiene, pero estamos esperando el momento para brindarles todo el apoyo y toda la protección, estamos trabajando en eso. Posiblemente a finales del mes, finales del mes, pero ya se está trabajando. Dos más, ¿no? Buenos días, presidente. Preguntarle, por un lado, ayer decía Carlos Slim que hace falta una sacudida en el tema económico para que repunte la economía mexicana. ¿Usted coincide con esa apreciación? Y preguntarle si este plan de infraestructura estaría orientado en ese sentido y qué más podemos esperar, aparte de estos 15 proyectos que va a anunciar el día 26. Gracias. Bueno, primero decirles que hay signos que indican que está habiendo crecimiento en la economía de México Weber? Ese es un entrada de aquí. Estamosليos vindos. Vamos theUU Goodin, tenemos las cifras preliminares de lo que fue el Buen Fin y hubo pants en el Hubo un aumento con relación al año pasado en las compras, se les va a informar el jueves sobre esto. Y hablaba yo de que hoy se dan a conocer los datos sobre inversión extranjera, que también son buenos. Y vamos hacia adelante, porque hay buenas noticias. El 26 suscribimos el acuerdo del Plan de Infraestructura Nacional con la iniciativa privada y tengo información de que van por buen camino las negociaciones para la aprobación del tratado en Estados Unidos. Entonces, son buenas noticias. Por lo demás, está creciendo ya, les comentaba, la producción petrolera y vamos avanzando. El peso no se deprecia, al contrario, desde las monedas que más se han apreciado con relación al dólar, la inflación está en los términos establecidos por el Banco de México. También ayuda el que estén bajando las tasas, que el Banco de México haya tomado esa decisión, porque esto estimula el crédito, en fin, van bien las cosas. Y lo que dijo ayer Slim lo suscribo, es importante que todos participemos. El caso de Carlos Slim Slim es de reconocerse porque está invirtiendo. Ayer anunció inversiones en el país, como otros empresarios. Si estuviese mala economía, no invierten o invierten en otras partes. Imagínense, a ver, vamos a dejarle una tarea a los expertos. Que me expliquen o nos expliquen por qué, si hay menos inversión en la economía mundial, en México está creciendo la inversión extranjera. Sí está bien formulada la pregunta, ¿verdad? Espero la respuesta. Gracias. Nada más. Presidente, y le quiero preguntar otra cosa. ¿Qué opina de que los gobernadores del PAN, entre ellos el presidente de la Conago, Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, no reconozcan a la nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y dicen que no van a aceptar la recomendación de que ella haga? Pues están en su derecho, son libres. Yo pienso que fue un cambio de fondo el que una afectada, por violación de derechos humanos, una mujer que padeció por la desaparición de su hermano, teniendo también a una madre como doña Rosario Ibarra de Piedra, que ha luchado toda la vida por los derechos humanos, de manera abnegada, que es un ejemplo no sólo nacional, mundial, que se haya fundado un agrupamiento como el de Eureka, de madres que por años han buscado a sus hijos y que ahora ese grupo tenga en sus manos la Comisión de Derechos Humanos. Es algo extraordinario. ¿A quién no les gusta eso?, ¿a quién le incomoda eso?, ¿a quién puede no gustarle que las víctimas o familiares de las víctimas se ocupen de garantizar los derechos humanos? Después de que ese organismo se ha dedicado a simular que ha sido un parapeto, que ha estado sometido al Estado en las épocas de mayor violación de los derechos humanos. Pero ¿cómo cambiamos una mentalidad conservadora?, no es fácil. Siempre les he dicho el conservadurismo, hasta en los momentos de mayor auge liberal, después del triunfo de la República, después del acto de justicia que se lleva a cabo cuando se recupera el país por la inversión extranjera y se pensaba que ya había desaparecido el conservadurismo por todo esto que habían hecho de ir a buscar a Maximiliano, de permitir la invasión, de querernos convertir en colonia y se pensó, triunfa el movimiento liberal, entra triunfante Juárez, 1867, así como entró triunfante, después Madero, 1911. Entonces, aquí en la ciudad, fechas memorables y se pensó ya, no hay conservadurismo. Esto siguió existiendo, un poco después viene el porfiriato y se consolida el conservadurismo. Es lo mismo ahora, ¿cómo los hace uno cambiar? Además, qué bueno que exista el movimiento conservador, que no domine una sola corriente de pensamiento, que haya democracia, que haya pluralidad, pero es natural que el pan no acepte, no puedo hablar más. Pero los gobernadores no tendrían que actuar como jefes de gobierno, más que como panistas. Eso depende de cada quien, eso depende de cada quien, no hay que limitar a nadie, que todo mundo se exprese, que todo mundo se manifieste, tener confianza nada más en los ciudadanos y que todo mundo se haga responsable de sus actos, pero no limitar el derecho de manifestación. Si está como para decir prohibido prohibir, como se decía en el 68, en el movimiento estudiantil Si está como para decir prohibido, como para decir prohibido, pues la libertad, no se le cuenta de que el gobierno se haga elegirlo, pero no se le cuenta de que el gobierno se haga reducir a la vía y que el gobierno se haga, y que el gobierno se haga un lugar a la es molesta, pero se me hace un exceso, o sea, es un acto de intolerancia, de falta de respeto, porque detrás de esa postura, no estoy hablando del gobernador, sino de ese pensamiento conservador, pues está una actitud revanchista, pues cómo ahora los humillados los vencidos, los sometidos, van a formar parte del gobierno, pues así es, así es. Es como el cuestionamiento que por qué los indígenas van a tener trato preferencial, háganme favor. No, si están saliendo cosas que estaban ahí, entonces están brotando todos estos sentimientos clasistas, racistas, ojalá, ojalá y no se propague el odio, eso sí, no permitirlo, no odiar. Que haya debate, que salgan las diferencias, que puedan decir, un poco como decía el finado, con todo respeto, con todo respeto Fidel Velázquez, que puedan decir los conservadores, soy racista ¿y qué? ¿y qué? ¿por qué hizo esto? Fuera máscaras. Fidel decía, soy charro ¿y qué? Entonces, ya ayuda mucho a la definición. Hay también conservadores que se hacen pasar por liberales y no lo son, o sea, fingen. Entonces, esos son momentos de definición y no pelearnos, no agredirnos, respetarnos, nada más que cada quien esté en su sitio y ya. Y entendernos, ¿cómo no voy yo a comprender la actitud de un conservador? Los conozco hasta de lejos, los identifico, ahora sí que aunque se disfracen. Gracias, presidente. José Hernández de Escuanto. El día de ayer sostuvo una reunión con autoridades de Microsoft y se plantea la idea de construir tres universidades. Si nos pudiera ampliar un poquito más la información, si se está pensando en qué número de alumnos beneficiar, dónde estarían estas universidades y si hay una coinversión de iniciativa privada y pública. Gracias, presidente. Bueno, estamos trabajando con Microsoft y ayer estuvieron gerentes de distintas regiones del mundo con nosotros. Se está trabajando en la creación de escuelas para el manejo de tecnología. Se van a crear tres universidades, ellos van a dar toda la asesoría y algo que es importante, van a garantizar que los egresados puedan trabajar en las empresas de ellos. Eso es muy importante, o sea, garantizarles el trabajo. Nosotros vamos a ayudar en la creación de las escuelas, ellos dan la asesoría para tener maestros especializados en alta tecnología y saldrían con empleo los egresados, eso nos importa mucho. Lo segundo es el crear redes para el combate a la corrupción desde las nubes, el que se se puede tener información, acumular datos para el combate a la corrupción. Ese es otro acuerdo que se está trabajando. Lo tercero es la ampliación de estas empresas en México, porque con el Tratado de Libre Comercio, al aprobarse, las armadoras, las empresas automotrices van a ampliar sus empresas, sobre todo en lo tecnológico, y va a significar el que haya más inversión en esta materia. Las grandes empresas automotrices que están en México van a consumir más tecnología de la que produce esta empresa. Y por eso su interés en México hicieron el Congreso Mundial en México. Y hay otras cosas que no puedo comentar, pero que son muy buenas noticias también y están muy interesados en México. Y ya ven ustedes que esta empresa es la número uno ya, acaba de darse a conocer una información en Brumberg, donde desplazó a Amazon por un contrato de tecnología con el gobierno estadounidense. Pero eso es otro asunto. Entonces, es una empresa muy importante que ha decidido tener a México como espacio para el desarrollo tecnológico y obviamente para invertir en el país. ¿Para igual no se tiene que rechazar en el país? Ya se está trabajando en eso, hay avance. Es un poco lo que sucedió con el acuerdo empresarial para la infraestructura, que en vez de firmarlo primero y luego aplicar los programas o los proyectos, estamos viendo proyecto por proyecto, para que no sea nada más escenográfico, la faramalla de que hay para que se tranquilicen los que pueden estar preocupados de que no hay crecimiento económico. Vamos a trabajar y ya cuando se tenga algo concreto, que se vaya a hacer, no vamos a estar anunciando inversiones, inversiones que no se realicen o proyectos que no se lleven a la práctica. Entonces, es lo mismo, quedamos ayer, vamos a avanzar y esperemos el resultado de la aprobación del tratado. Presidente, de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, Luis Méndez. Me gustaría preguntarle, usted va a recibir en un momento al primer ministro de Singapur, preguntarle si van a establecer algún tipo de convenio, de qué tipo, ¿cuáles serían los acuerdos comerciales que se van a establecer? Y esa es la primera pregunta. En un momento le hago la segunda, por favor, presidente. Bueno, en el caso del primer ministro de Singapur, sí, vamos a recibirlo el día de hoy, tenemos un encuentro, el establecer un convenio de coordinación, sobre todo en materia comercial. Ellos son expertos en el manejo de puertos, administran puertos de manera exitosa y han ayudado en la concepción para el manejo de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos en el Istmo por el proyecto que tenemos. Entonces, sobre eso gira básicamente el encuentro del día de hoy. Tiene que ser un acuerdo con respeto, primero, a la decisión de las comunidades del Istmo y también considerando que debe de haber más inversión nacional, inversión de México por tratarse del Istmo sin descartar que participe un país como Singapur, que de acuerdo a la información que tenemos lleva buenas relaciones, tanto con Estados Unidos como con China. Y nosotros lo que no queremos es meternos en problemas tomando partido por un país hegemónico o por otro. Entonces, si hay un tercer país que lleva buenas relaciones con todos, aunque no es parte de una hegemonía o de otra, nos facilita las cosas, siempre tomando en cuenta que en el Istmo va a predominar la inversión nacional. Presidente, la segunda pregunta es la siguiente. El partido que usted fundó, Morena, sigue las disputas internas. Alejandro Rojas aseguró que la actual presidenta en funciones, Jacob Polensky, busca reelegirse para 2021 y es por eso que se alargó este periodo de consulta y que se siguen manipulando los padrones de los militantes. ¿Usted daría un llamado al orden al interior de este partido? ¿Cuál sería la recomendación que tendría el presidente? No puedo, no puedo meterme, no puedo. Sí, pero. ¿Aunque el partido queda a la deriva, presidente? No me corresponde. Partido, como su nombre lo indica, es una parte, gobierno es todo, yo tengo la responsabilidad de gobernar para todos los mexicanos. A todos los partidos les deseo lo mejor y que resuelvan sus diferencias mediante el método democrático a todos. Pero no puedo intervenir, no debo de intervenir, ya no hay partido de Estado. Esto es muy importante también. Que se sepa. ¿Se acuerdan cómo era antes? Que el presidente era el líder del partido, el jefe del partido. Ya no es así. Yo represento a todos los mexicanos, represento al gobierno, no puedo estarme metiendo en cuestiones partidistas, padecimos mucho nosotros de eso. Hasta escribí sobre eso. Los presidentes parecían jefes de grupos, de facción, de partidos, no jefes de Estado. No podemos estar en eso. Yo recuerdo cuando prepararon mi desafuero, el partido que estaba en el gobierno estaba coludido con el gobierno y el presidente era el que encabezaba todo el operativo. Bueno, pero además lo dijo en el 2006 está la declaración diciendo, claro que me metí, ¿cómo no lo iba yo a meter? Si era un peligro para México. Él mismo lo declaró. Entonces, no somos iguales. Yo no voy a traicionar al pueblo. La gente votó por un cambio, no por seguir haciendo lo mismo. La gente votó para que haya democracia y nada de simular, nada que yo les esté diciendo aquí, no me voy a meter y yo me esté reuniendo con los dirigentes. Es ese doble discurso, esa doble moral que caracteriza a los conservadores. No, no somos iguales. Entonces, a todos los partidos les deseo que les vaya muy bien, que resuelvan sus diferencias de manera democrática y también que se erradiquen las prácticas antidemocráticas. Entonces, va a quedar establecida la democracia, me canso ganso. O sea, se va a acabar el fraude electoral, todo eso que padecimos, todo eso que caracterizó al régimen antidemocrático que malgobernó México por décadas, la compra del voto, el tráfico con la pobreza de la gente, la falsificación de actas, el relleno de urnas, el uso del presupuesto para favorecer candidatos a partidos, la parcialidad de las autoridades electorales, todo eso tiene una vergüenza. democracia. México, en países más pequeños que el nuestro, había una democracia casi perfecta, incapaces de cometer un fraude, como era aquí, quemaban las urnas, quemaban boletas, todo esto que padecimos. Entonces, no vamos nosotros a convalidar eso, o sea, al contrario, se va a combatir. Y ojalá, con todo respeto, que empiece a entrar en acción la fiscalía electoral, que donde haya elecciones y fraude que se aplique lo que está ya en la Constitución, que es delito grave el fraude electoral y que no alcance fianza, cómo se burlaban los mapaches después del fraude, fiesta, cómo eran las elecciones. Llevan portafolios de dinero el día de la elección a entregar dinero por boletas ya marcadas, una vergüenza. O sea, todo eso se va a terminar y no es que… somos amigos, somos compañeros, venimos luchando desde hace mucho tiempo. Pero no para ser cómplices, no para traicionar al pueblo, no para hacer fraudes electorales, no para violar la Constitución y las leyes, no para robar, no para traicionar a los mexicanos, si no, no hay cambio y vamos muy bien. Bueno, les tengo una buena noticia. Bueno, es tan importante el desfile de mañana, tan importante, tan importante que no vamos a tener mañanera para que descansen bien y… Amplia cobertura. Sí, amplia cobertura, a partir de las 10 de la mañana, ¿les parece? Y están todos invitados, va a ser algo muy importante, es una lección de historia. El carro donde mataron la villa, lo iban a traer al desfile, lo sacaron del museo, lo embalaron y luego lo volvieron a meter, que regresó en el avión, no saben por qué. No tengo información, pero a ver, ojalá y lo traigan. Ya está la locomotora, sí, Petra, ya está aquí en el Zócalo, costó trabajo trasladarla, y es mostrar cómo eran los ferrocarriles de entonces y los caballos mañana, que también se les va a cuidar mucho, porque hay quienes se preocupan por eso. La instrucción es protegerlos, cuidarlos, no maltratarlos, pero sí van a ser muchos caballos. ¿Pero cómo se van a hacer los caballos? Sí, se van a dejar, consideramos, sí, en la plaza, en la plancha, en el Zócalo. Nos va a acompañar también mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.